Hola mis pequeños artistas, ya habéis visto que ahora actualizo los jueves a las 4 de la tarde. Hoy os tengo preparada una manualidad llena de garabatos. Vamos a hacer unos pájaros para decorar nuestra habitación. Vamos a empezar eligiendo varias hojas de cartulina de diferentes colores y con las ceras vamos a garabatearla de la manera que más os guste, vais a tener que recortar. Son las siluetas de los pájaros para luego calcar esa forma encima de las cartulinas. Podemos hacer la cantidad que queramos. Con una tira de cartulina amarilla vamos a recortar así en diagonales para conseguir los fijos y sobre un papel blanco con returador pues estos círculos, que son los ojos, que también los vamos a enganchar. Y ya por último garabateamos una cartulina de color verde y le vamos a dar forma de hoja. Todo lo vamos a enganchar encima de esta tira, que es nuestra ramita. Y ya tenemos nuestra ramita llena de pájaros. ¡Manita arriba! Si os ha gustado la manualidad, suscribiros al canal, no os olvidéis. Y nos vemos la semana que viene con una nueva manualidad.